Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de NTJK Mi nombre es Ariel Garán Gutiérrez y bueno, nada, no aparece el cartel Acá estamos con Facundo para decir, ¿cómo estás, Facundo? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Espero que haya tenido una muy buena semana Eh, me haya sido una semana próspera Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? Ok, veo que el hecho de que hayamos empezado nuevamente el programa Para los que nos ven, en On Demand empezamos a grabar de nuevo Porque, bueno, hubo un pequeño ruido inconveniente en la entrada del programa Así que no pasa nada Pero yo no lo podría decir Sí, pero bueno, ya que lo dijiste, lo hice yo Sí, tengo los ojos muy rojos, parezco derogado Pero en realidad, ¿no? Gente me toda dañía porque me corté el pelo Y, nada, te se aviso, ¿no? Digo, ahí está Ahí, mostré, pero bueno Público, chico, para él Que no está derogado ¿Está derogado? ¿Está derogado? Bueno, no, no, no es mi caso, gente Eh, pero bueno Vamos a ponernos en tema Que venimos a hablar de una de las mejores películas del 2021 Una de esas películas que a mí me habían dicho que era muy lenta Pero resulta que no Es una película que, si bien va paso a paso Creo que la construcción del personaje está bien Pero me faltaron cosas Eh, no sé, ¿Vos la escribías como la mejor película de Silva? Bien, pero sí No, seguro que no era que destacar de una, darle con una bomba o algo No, no, es que me vienen a comparar esta película con el Cielo de los Anillos Es como que, bueno, me comparé a, no sé, Román con Campuzán O sea, Doom sería Campuzano y Juan Román de Cielo de los Anillos Como parte de una referencia real del cubo de la diferencia de la ideología, ¿no? No, bueno Gente, yo no la había presentado, pero ya lo dijo Esto es, estamos hablando de Doom Película del 2021 Y nada, simplemente nadie lo comparó Él mismo se comparó con el Cielo de los Anillos Saben que él es fanático Ahí lo dejo en vista para que todos analicen sus carácteres Eh, y nada No, bueno Eh, ustedes saben el botón número uno Todo donde dice la presentación Eh, no, bueno Sigue siendo un programa bastante libertado Pero porque Él dice que es una película La cual se puede comparar con el Cielo de los Anillos Yo creo que no tienen absolutamente nada que comparar con el Cielo de los Anillos Simplemente hay que usar un objeto de representación de una casa A lo sumo Creo que Se podría comparar Quien está mal hecha Porque nada que ver Es con House of Dragon O con Game of Thrones Pero absolutamente nada que ver Podemos decir que es verdad Que tiene una similitud con Lo que es Star Wars Porque Star Wars se hizo después En base a Doom Pero en ningún momento Se comparó con el Cielo de los Anillos O sea, este chico está totalmente Falopeado Y soy yo el Cielo de los Cielos El otro día estaba Pero estudiando por mi cuenta de De Twitter Más conocido como X Actualmente Y estaba comparando Doom Con el Cielo de los Anillos Entonces yo como que Ahí me agarró un bolote Pero como decía Loco ¿Cómo estás comparando Doom Con el Cielo de los Anillos? Me parece un montón Y ahí es cuando me agarró la broca Con esta tecnología Pero no mal Le decía ¿Cómo ahí se le ocurre simplemente Pensar en compararse Dos tipos de SAF Que son completamente distintas Y aparte Es una vez A mis SAF es Y él es el mejor Así que no hay punto de compararse Eso estamos completamente de acuerdo No, o sea Que no hay forma de compararlo Si No son un equivalente Pero a ver Si vamos a cuestiones de trilogía Podríamos y no Porque Doom Parte 3 Que todavía no vimos la parte 2 Que me falta el título Digamos que Todavía no estrenó la tercera No sé ni siquiera Cuando está la fecha No sé si es el año que viene O el O el O el O el O el O el 2026 Pero No salió la tercera Como para decir Que es la mejor trilogía Si Puedo decir Ya me adelanto Del río Que es una película Que realmente Tiene grandes efectos visuales Que la trama Está muy conseguida No está bien explicada Si Pero está bien conseguida Entonces Si es muy buena película En comparación De las películas Que se venía estrenando Si es real O podemos discutirlo Fácul No Yo creo No 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 se puede discutir En mi punto de vista Pero no pasa nada A mí me parece Que Que nada Esa comparación Me sacó canas verdes No Lo que pasa No No Lo que pasa Es que Como decía O sea No hay ningún punto Objetivo En el cual Se puede decir Esto es comparable A Porque ni siquiera Se terminó De estrenar la trilogía Ni siquiera Tiene La historia Completa De decir Che Se parece No sé El anillo Este Al medio Del desierto Para que Tampoco O sea La historia De por sí No es comparable No Ni siquiera En cuestión De efectos visuales No Es que A ver Primero Hay que mencionar La diferencia De épocas Hablamos De una Teotropía Comunicidad Se ha hecho En el año 2000 2001 2003 No 2001 2002 2003 Que serían Como Unidad Pareja Y esto Estaba hablando De una Película De 2021 2024 2026 O sea Una tecnología Una calidad Un tipo De efectos Especiales Completamente Distintos Yo creo Que Si no Se ha hecho La hacen De nuevo Con la Tecnología Que hoy en día Se queda Mucho más Espectacular Pero O sea El punto Lo que a mi Me molestó Es que Con que Era Comparar Astrología Cuando La realidad Es que Hay una Que Muy Muy Buena Con Con Tecnología Y Digamos Tecnología En 2000 Es Demasiado Buena Y entonces Como que No es Comparada Nada más O sea Esa La Después Hay cosas Que veo Parecidas O sea A mi Me causó El aso Por ejemplo Los gusanos Esos De la arena Son Parecidos A los De El Hobbit En la Última En la Tercera El Hobbit Los Orcos Cuando Llegan A Pelearse Con Los Enanos Entran Como Con Un Usán Cometida Rara Y son Muy Parecidos A Los De Doom Entonces Como Ve Che El Totem Quiere Una Cosita Son Parecidos Pero Nada Es el Mismo He Capaz Por eso Es Una Histeria El Multiverso De Cien Los Anish Chaconun Que se Yo No Vi Cosas Parecidas O Que dije Che Esto Parecido A Esto Pero Nada Más Si Que se Yo Amigo Ahora Igual Gente Tranquila Vamos a Hacer Cid O Si Vamos A Amar El Gran Elenco Que Tiene Esta Película Pero La Realidad Por E Dura Es Que Lo Unico Que Tiene De Igual Es Que Después De Mucho Tiempo Sale Una Película Y Mantiene Su Doom Me Retuvo Constantemente A mí Osea Viendo A ver Que Pasaba Que No Quizás Porque No Entendía Bien El Contexto Quizás Porque No Leí Los Libros Pero Tuvo Ese Efecto Que También Tuve El Señor De Sallos Después No Es Comparable En Ningún Tipo De De Nada Osea No Podemos Decir Hoy En Día Son La Mayor Conocidos Pero No Se Si Cuando El Elenco La Gran Mayor Eran Conocidos O Por Ejemplo Poder En El Como Se Llama En Lo Que Sea Paisajes Uno Tiene Paisajes Compar El Señor De San Y Después Bueno La Propia Tecnología El Desarrollo Que Se Usó Recordemos Que El Señor De El Señor De San Y Es Un Gran Evento Para El Cine No Por Solo En Lo Que Implicó La Película En Si Se Estuvieron Que Desarrollar Tecnologías Y Se Aplicaron Cosas Muy Muy Disruptivas Para El Momento En El Que Estábamos Entonces Gracias No Estoy Diciendo Que Gracias El Señor De San Y Tenemos Todos Los Efectos De DOOM Porque No Es Así Pero Si Puedo Ase Que Gran Base De Las Películas De Hoy En Día Usan Los Efectos Que Desarrollar El Señor De A Ellos Entonces Vemos Que Va A Pasar Con DOOM Y Su Trilogía No Sé Cuántos Libros Son En Un Futuro Pero La Realidad Es Que Me Esperando Hachado El Palazzo Y Te Lo Re Te Lo Día A Mío Así No Se Hace Una cosa Bueno Bueno Dicho Eso Vamos Me Enojé Porque Bueno Ando Mucho Por Twitter Viste Y Es Como Por Ex La Concha Me Me Acosta El Cambio De Nombre Son Muchos Hay Viste Y Nada Me 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 Y Vamos Ok Bueno Vamos A Empezar Con La Sinopsis La Sinopsis Básicamente Dice Abrakiis También Denominado Doom Se Ha Convertido En El Planeta Más Importante Del Universo A Su Alrededor Comienza Una Gigantesca Lucha Por El Poder Que Culmina En Una Guerra Interestral Lo Que Dijo La Parte Uno no hay mucho pero bueno ¿puedo seguirles a usted o a yo? no, no, te lo digo perdón voy a poner la cara más cerca de la cámara porque si no me leo tenemos a Timothy Chambers como Paul Atreides Rebeca Ferguson como Lady Jessica Atreides Oscar Isaac Crack como Duke Leto Atreides Jason Momoa como Duncan Duncan Estelan de Spennercat como el balón uy dios, este tipo me ve como el actor pero el actor, o sea no el actor sino como el personaje que hace Steve Mike y Seth de Henderson como Tuffin personajeazo, me cae muy bien Joe Brolin como Gernie y Javier Rendon como Stilgatt, después tenemos algunos caminos donde aparece Zendaya pero Zendaya aparece de dos minutos no hacen muchas cosas importantes y digo bueno si, bueno te olvidaste de David Batista que hace Lose Barn a Joss Brolin lo nombraste me parece que no que es un guardia importante y al doctor de Marvel que es el Stenon Skars de Baron es el es el doctor de Thor eso, bueno dicho todo eso y dicho el reparto podemos denominar que tiene un gran reparto y no es y si es verdad que gran parte de la publicidad se basó en Zendaya porque Zendaya y en la actriz del momento en 2021 lo recordemos Euphoria y un montón de producciones se hicieron entonces en 2021 entonces la actriz como tal estaba en auge total y Doom 1 por lo menos recuerdo que se hizo mucho mucho un capié en la publicidad de Zendaya en que iba a hacer esto o lo otro incluso Timothee Chani que también la estaba Charlamé perdón o sea no Timothee Chani fue un gran impulsor porque son doctores jóvenes o sea todos tienen nuestra edad que la rompen y bueno la cuestión es que se hizo mucha publicidad y todo el mundo esperaba en Zendaya gran parte de la película y la realidad es que creo que aparece en 15 minutos como máximo de las 10 horas 45 de la si aparte en realidad parece como un cameos porque el chabón va teniendo sueño con la pida y son ahí se me fue justo la parada no ilusiones son visiones ahí está son visiones con la pida como ya se imaginó un matrimonio eso suena re peri si si las visiones era como bum ahí arriba con la mina si si una locura todo y tal 15 minutos le muestra le da el cuchillo para que le van el loco y al otro y le dice te van a matar claro le dicen te van a matar y nada listo pero también igual entiendo que es esta película la tendría como la presentación del quirombo digamos o sea básicamente yo entiendo que es como una cosa de hay un mineral en un desierto que es carísimo hay una un imperio tipo el imperio aráctico como el Star Wars que mandó gente a sacarlo y dijo no sabes que no lo quiero sacar más vamos a mandar a otra familia que los bestione que era el primo del emperador y los mandan tipo chino te concedo la tenencia del planeta y gestionarlo vos como nunca esto de familiar de bueno yo tengo mucho bardo la verdad que sería bueno que te encargue vos este quirombo pero no era para eso simplemente era para después con todo el peso de la ley y hacer mirar a todo el linaje de este familio me dejaron más que nada bien hacerle ropida bueno nada desastre y al final de todo es como que vos decís hay toda una trama media política porque la vuelta es como la idea del emperador es más que nada eliminar a la casa esa o a la familia esa porque les genera algún tipo de problema que viene de la casta la casta claro lo que me causó es toda la trama que hizo o sea los mandó a un lugar un desierto los tipos fueron como re ilusionados aparte re buena leche porque se preocuparon por los demás por la gente ahí como están extrayendo ese mineral y aparece uno de los gusanos y el chabón en vez de decir bueno no pasa nada es una máquina menos que les salvó a toda la tripulación se ocupó de eso como que re buena leche la familia y viene este tipo este pelado y dice no bueno la verdad que no soy tan buena leche voy a hacer mierda y allí fue sí o sea a ver lo que yo realmente no entendí sinceramente y completamente honesto es la explicación del principio por qué de golpe todo se volvió o sea de hecho un poquito la narrativa al principio te la cuenta como que tampoco se entiende por qué dejó de pelear entonces tuvimos que deducir entre Faku y yo que el chabón dejó de pelear el emperador del universo para ahorrar fuerzas y dejar que los otros que eran más inteligentes agarren y coso y tengan el poder eso para después dominarlo pero es una deducción que hicimos nosotros dos la verdad que la película te lo explica entonces es como que me sentí perdido durante gran parte de la película hasta que fingí demencia y bueno digamos que dije bueno está bien esto es lo que está pasando no necesito nada que pasó hay una parte donde la la científica como la que se encargaba de de no de controlar el planeta sino como de de avisarle cómo se movía el planeta más o menos qué sé yo no me voy a poner el nombre si era como la hechicera de los pueblos más o menos pero entienden un concepto y como que en un momento le dice no te diste cuenta de lo que pasó tu emperador te quiso matar y podés estar acá entonces como que ahí la vuelta para mí es esa medio como esa vuelta de traiciones políticas el chabón me dijo bueno la verdad es que esta familia me molesta y tengo que encontrar una manera de hacer una mierda y encontré la forma si mandó un planeta que es es algo que no podía no aceptar porque es un lugar que trae un mineral muy caro caro porque están hay unos gusanitos un poquito grandes que cuando vibra un poco la arena te comen entonces como que por eso para mí también debe ser caro si también esa parte esa parte por ejemplo yo me la perdí pero mirá prestó atención a la peluca constantemente pero esa parte mineral no sé si yo me la perdí o mi cerebro no la retuvo pero bueno hasta vos no la dijiste te juro que no lo sabía que carajo hacía en el planeta ¿entendés? no fuera de la era como viste que hay una escena donde hay una mantina como chupando tierra si 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 bueno estoy chupando la arena esa y la arena esa hay como unos mineralitos que se van pecar es lo mismo que cuando está la carpa el chabón lo toca la arena y viste que brilla como el aire y ese es el mirá mística mirá vos viste yo voy a decir que no entiende las cosas bueno tenemos un progreso en el análisis de peligro me alegro no bueno y después nací 900 programas si no el progreso está bueno tenemos tenemos 900 pero más allá de eso que te iba a decir bueno a ver como película me gustó me falta eso me faltó eso de que por ahí vos si lo entendiste el concepto el concepto de por qué pasaba lo que pasaba de golpe porque la verdad es que fue todo muy tranquilo y de golpe y de golpe fue como pum pum empieza a atacar y en 5 segundos no tenían más nada pero fue fulminante y fue eso como decir pero para sigo tratando de entender por qué están ahí qué intentan hacer y de golpe lo se tratan entonces mi mi idea fue como bueno me siento a observar completamente lo que pasa y ahí en más me senté a disfrutar la película porque la verdad es que no no entendí el por qué o sea simplemente dije bueno es el que elegió y va a hacer lo que tenga que hacer pero ahora por qué atacar y por qué destruyeron todo o tenía idea no yo creo que fue por eso hay una parte igual que yo no entendí o sea que me dio longa porque el doctor que va con un doctor que fue con la familia que es el que lo traiciona y que apaga la defensa para que las naves caigan y puedan hacer mierda hay de sorpresa y puedan hacer mierda todo esa es la festerea cuando hacen mierda el doctor yo lo festerea no se lo merecía o se lo merecía por no usar la cabeza cuando una persona dominante va a elegirla o sea hacerte caso porque vos le estás haciendo el trabajo jamás o sea el que el que piensa en eso es un idiota es lo mismo que no estamos hablando acá un secuestro básico de cualquiera que te pueda agarrar acá estamos hablando de un emperador que conquistó mundos o sea mira si un emperador va a aflojar y va a decir no no sabes me hiciste el favor de entregarme esto entonces yo te entrego esto pero otra vez que lo secuestró ya está ya murió ni tengas la concepción de que está viva esa persona perdón no pero tengo muchas películas encima tenía una erupción tenía una una sensación de que podía llegar a ser por eso no hay que ilusionarse no hay que ilusionarse hay que adaptar las ilusiones que quieren ateo jajaja no no soy realista soy realista no te das problema si si realismo eh lo que vi me me impresionó es eh como el el muchacho este el duque porque ahora el viejo es el duque nuevo de la familia eh que habilidad tiene para pelear no porque de la nada ven de ahí los poderes místicos y ya yo sé pelear y le ganan el mejor peleador de ustedes era después aquí les era no 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 bueno o sea convengamos que realmente el flaco estaba entrenado a ver tuvo toda su vida y tuvo toda la pocais al mundo para estar tiempo al pedo y tener 4 o 5 entrenadores porque estaba eh jayson momoa que no me acuerdo el nombre del personaje el otro que era el de seguridad duncat y el otro que era el de seguridad entonces tuvo tuvo personas que que realmente agarraban y lo le dieron para que tengan ¿no? sí bueno pero te daía a pelear las ideas místicas en 2 minutos me parece un montón pero si la mamá lo torturaba para el entreno o sea y el padre yo creo que era el más bueno el pobrecita sí la mamá es un personaje que todavía no da caso igual es como que tiene algo medio raro eh sí o sea es una cuestión perdón por el tiempo pero estaba pensando el tema es que para mí es como que no llegamos en tener ese concepto de que es una broja media mística que tiene poderes que que era parte del del arco que se termina de hacer en la 2 supongo o en la 3 donde te explican la base de todo esto porque la mina era especial por algo es como que tenía un linaje de seres con poderes para no decirles blujas ¿no? pero una especie así que en base a eso habían hecho un par de combinaciones para que salga el pibe el personaje de Timothy y que ahí te busca el nombre Paul entonces es como que bueno qué sé yo es rara la trama yo llego en el lado más o menos pero es la parte que más entendí a excepción de la parte de que era elegido si tipo Ana quien creó pero si no sé sigo sigo diciéndolo yo no vi ni a 2 ni a 3 ¿no? la 3 toda la serie pero qué dice yo esa parte no es tan rara ahora quiero no no a mí me gustó igual la trampa la película está buena qué sé yo no es una no le tenía mucha fe me dio como esperanza esperanza te veo no dije bueno capaz esta piola voy a verla dos en un momento cuando toques capaz de ir a ver bueno ¿está bien? te falas la ingrena y la tengo que ver o la tengo que ver allá para hacer la arena ¿en serio? sí ¿qué? uh te me he perdido con la fecha po eh producción avisó no acá no me llevo la carta no sé qué onda con la 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 ¿será porque se le se le porque te hace un amor es invisible no sé qué onda está bien 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 bueno podemos cerrar esto porque la hora que ya me aburrió ah no bueno eh bueno no es que no a ver voy ya hasta la parte final de la pelea de todo etc supongamos que no porque es el elegido porque estaba de hecho creo que porque cambió su destino en base a que él miró las visiones y sabía cómo iba a terminar pero qué sé yo fue a ver también el como que rompió sus patrones porque no mataba gente y tuvo que aprender de matar es como una película que que no le faltó acción no le faltó ritmo hay había un detalle que me lo anoté muy preciso que fue el momento más o menos por media película cuando él aprende a seguir sus instintos para volar que no me quería perder de nombrarlo es que el bichito el ratón creo que era que tomaba agua desde su sudor ese concepto de conservamos todo tipo de agua porque es el desierto me fascinó como se aplicó y en los detalles no 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 los detalles gráficos de esta película la suben a otro nivel más allá de la actuación de Timothy más allá de la actuación de Zendaya que bueno parece poco pero lo que hace lo hace bien como la mayoría de las cosas la actuación de todos creo que hace que una película sólida en cuanto a un montón de cosas y la comparían los efectos visuales pero bueno dicho eso a mí lo que me es cuando la pudieran para que se mueven y le sale agua le sale o no traje agua que se yo entonces como que dije mira amigo está todo muy bien pensado eso me gustó si también cuando se deja morir también ese sacrificio me parece muy correcto pero pero bueno dicho eso te invito a que te des su portaje y me digas a quien se le recomendas y a quien no se le recomendas o para que momento como quieras vos mira es una película muy es una película de 2 horas 35 y es una película larga yo creo que va para un sábado a la tarde tipo de lluvia en el chico no no te dormís es decir no pero es para verla tranquilo estoy tomando un mate y relajado teniendo un buen rato para verla un día de esa noche que uno está cansado de la semana te he puesto un pupito tenés sueño como que no sabes si no sé si llegas es para todos en realidad porque tampoco es que tiene mucha mucha locura y para poner un puntaje a esta primera parte ya le había puesto un 7 estamos viviendo un 7 ok bueno yo si considero que merece un poquito más y que si es una de las mejores películas que han salido yo me animo a pagar los 9 pero porque le faltó ese puntito de hacerme entender el contexto de por qué pasó lo que pasó antes porque yo me quedé con esa bronca si me hubiera explicado por qué pasó eso no habría problema ahora el tema es que yo tuve que elegir de Melcia para disfrutar la película y eso me molestó por eso es un 9 si no es un 10 es una película súper recomendable no es una película aburrida es una película larga sí pero no es aburrida o sea no es un Oppenheimer que solo le puede gustar a las personas que le fascina la historia mucho la política no acá es una película de guerra cultura es un poco desierto supervivencia tiene un montón de cosas atrapantes y no creo que su principal factor sea el misterio creo que su principal factor es todo pero le falta esa explicación de por qué está pasando así que por eso es un 9 no es un 10 vos te pusiste un 7 es más o menos un promedio de 8 así que bueno es una película número 8 te invito a cerrar este capítulo y vemos que podemos hacer vamos a tratar que Doom sea Doom parte 2 sea la próxima película a hablar 24 no no te estás te brindando puchada por la atención vamos a tratar está está bien amigos se les trata salte en la especie yo vamos a ver no mentira vamos a hablar vamos a hablar voy a ver le tengo confianza a que mejore igual para mí el promedio va a ser 7 pero nada amigo un gusto un gusto de hacer una gran película larga sobre todas las cosas por 2 horas 35 la primera hora creo que Payhammer tiene a pesar de que esa comparación con Payhammer no me gustó mucho amigo porque Payhammer tiene muchas historias y la gente que le gusta la historia le gusta no por eso dije no es una película a Payhammer que le gusta más tirándose a la gente que le gusta la historia porque no lo entendiste pero si no si no te gusta la historia no es Payhammer pero si no te gusta la historia a Payhammer te va a parecer un podrio tremendo no te va a parecer un peliculón pero esta no te estaba pinchando yo te quería pinchar te quedé encerra feroz por por no porque viste bueno una 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 nada amigo un gusto volver a realizar esta gran película con vos y nada nos vemos la semana que viene con Doom parte 2 le tengo confianza igual el post está hablando en serio y sin ánimo de de jugar al productor le tengo confianza para la semana que viene le ponemos un 8 pero depende depende si me gusta un poquito más un poco bien ok bueno te voy a ir avisando que en la parte 2 va a aparecer Fresh Push para amante de Oppenheimer va a aparecer I.E.T.R.G. 2 segundos y medio a los Endasha y no me acuerdo que otro personaje más aparece en el mundo de Doom pero bueno si una consulta cuantas son cuantas películas son supuestamente creo que son 3 no lo sé es por cantidad de libros la verdad que me ignoran en cuanto a los libros es grande así que cuanto a los libros 2 yo leo pero en cuanto a Doom no te cuido amigo o me dijiste 5 lo que me preocupé dije no se estaba hablando capaz que les pinta dividir la parte 3 en 3 partes pero no sé viste como son estos para ganar plata no si bueno si me imagino sabrán que hubiera sido seguido en 3 partes en el final me muero no no está bien bueno nada eso un gusto amigo la verdad que un placer gran programa no sé que que más decir no nada tranquilo ya lo cierro bueno esto fue el análisis de NTGK el análisis de Doom parte 1 película del 2021 una película sumamente larga pero sumamente disfrutable una película con un puntaje que vuelvo a repetirlo de 8 y bueno simplemente les deseamos una buena semana un buen fin de semana para los que nos ven on demand y online ahora son gente cuídense chau chau